Hola mi gente, en esta ocasión les voy a mostrar algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver en mi canal, pero sí es algo que es para mí una rutina del día a día y es un jugo verde todas las mañanas. Este jugo verde contiene limón, jengibre, apio, manzana verde y espinaca y agua, obviamente. Cuando se habla correctamente de un detox nos referimos a una desintoxicación o limpieza del cuerpo que normalmente se logra haciendo cambios en la alimentación para así facilitar que nuestros organismos eliminen impurezas, residuos y toxinas. Cuando vas a hacer un jugo como este lo primero que debes hacer es lavar bien los ingredientes. Este jugo verde es rico en nutrientes esenciales como vitamina A, C, K, minerales, hierro, calcio y antioxidantes. Estos nutrientes pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable en el cuerpo y así apoyar a la salud en general. Y si te preguntas que si este jugo es desinflamatorio yo te lo recomiendo al 100% porque yo bajé de peso tomando este jugo por más de 15 días diarios y el resultado fue excelente. Yo tenía 165 libras y estoy en 133, lo que es mi peso normal, el que quiero y el que voy a mantener por mucho tiempo. Ojo, no soy nutricionista, tampoco sé de dieta, pero si aprendes a educar tu alimentación no te vas a arrepentir, te lo digo por experiencia propia. Si te haces adicto a este jugo por lo menos 3 veces a la semana en ayuna preferiblemente te vas a acordar de este video. Una cosa, yo no lo cuelo porque creo que pierdo todas las propiedades esenciales. Gracias. 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 Gracias.